...porque hay novedades con respecto al intento de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes saben que hoy se cumple exactamente un mes de que atentaron contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y se conocieron dos nuevos procesamientos que se trata del de Agustina Díaz y Nicolás Carrizo, también integrantes de la famosa banda de los Copitos. Recuerden que ya estaban procesados. Procesados significa que la justicia tiene semiplena prueba de que son culpables. Los que ya estaban procesados eran Brenda Uliarte y Fernando Zabag Montiel, los novios que fueron los que estuvieron en esa noche frente a la vicepresidenta. Zabag Montiel fue el que disparó y ahora se conoció que Carrizo y Agustina Díaz, otros dos hombres o otras dos personas, en realidad hombre y mujer, que participan de esta banda de los Copitos, fueron también procesados como partícipes secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Que ayudaron de alguna manera a que se cometa ese intento de homicidio. Y en el marco de todo esto, en Morón está por hablar Máximo Kirchner en un plenario del Frente de Todos. Es la primera vez que la vicepresidenta hablará en público luego de este intento de homicidio y todo esto se da en estrictas medidas de seguridad. Allí está el querido Marcelo Padovani. Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Martín, buenas tardes. Y la imagen a esta hora en la pantalla de A24, lo que estás viendo es el ingreso de algunos militantes. Vamos a ubicarnos, estamos en un predio aquí en Morón, como decías, va a hablar Máximo Kirchner en algún minuto más. Se dice, estaba programado para las 16, pero seguramente lo que está circulando es que cerca de las 16.30 va a comenzar a hablar Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta de la Nación, aquí, en este predio que ya está prácticamente lleno, Martín. En unas 3.000, 3.500 personas han sido, bueno, hay sillas, vos hablabas del operativo de seguridad. Bueno, todo el mundo sentado es lo que se está anunciando por los altoparlantes, por una cuestión de seguridad es lo que dice también el maestro de ceremonias de este acto, que repito, va a comenzar cerca de las 16.30 y donde va a hablar Máximo Kirchner. Bueno, ya vimos la presencia de Victoria Donda, de algunos otros dirigentes presentes aquí en este lugar, por ejemplo, está por llegar el ministro de Desarrollo, Juan Zabaleta, pero bueno, es Morón y aquí la gente de Morón, por ejemplo, Martín Sabatella, que es una presencia importante aquí, el intendente Gui también, presentes en este acto de Máximo Kirchner, Martín. Y hay muchas medidas de seguridad, imagino, Marce, recordemos que uno de los integrantes de la banda de los copitos, uno de los que fue procesado hoy, Nicolás Carrizo, había dicho, hay que atentar o hay que matar al hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, pero eso imagino las medidas de seguridad tan amplias, no sé si podemos ahí caminar, recorrer un poquito, depende como vos lo digas o como vos lo veas ahí, para mostrar cuáles son las medidas de seguridad. Sí, no están a la vista, digamos, las medidas de seguridad, lo que puedo ver de acá, Martín, son vallas, aquí hay un vallado, hay personal, digamos, de la organización que impide el acceso a quien no está invitado a ingresar por esta puerta, por ejemplo, aquí tenés que tener una cintita roja para ingresar, por ejemplo, por esta puerta, son algunas medidas de seguridad básicas que se aplican en todos los actos, en este caso, no, 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 no he visto cacheos, no, 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 eso no, 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 mirá, acá está Juan Zabaleta, ¿quieres hablar un minuto con Zabaleta? ¿Cómo le va? ¿Sale? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, ahí está, salgo y hablamos, dijo Zabaleta, ¿no? Que, bueno, aparentemente volvería a su municipio en los próximos días, pero bueno, vamos a tener que esperar para confirmar, Martín. Es una de los rumores que estuvieron instalados con respecto a la continuidad de Zabaleta en el Ministerio de Desarrollo Social. Ya volvemos para allá, Marce, quedate por ahí que en cualquier momento volvemos, ya habla Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta, diputado de la Nación, en un ratito volvemos allí a Morón, nosotros hacemos un corte muy chiquitito y ya seguimos, quedate.